Tuviste todos los tarequeros, esto que tú tienes aquí en la casa, todos estos adornos. Voy a lavarlo, me puse con un cepillito de dientes, abajo de la pila, los lavé, los sequé, y dijo, está nuevo, vamos a venderlo. Y me puse a caminar los pinos enteros vendiendo los tarecos de mi casa. Siempre traté de buscar maneras y oportunidades y cosas de hacer, pero... Era todo muy limitado. Demasiado. Antes de tú entrar en este mundo, Grecia, ¿cuáles eran tus aspiraciones? O sea, antes de entrar en este mundo, de descubrir todo esto que me estás contando, la niña, Grecia, la niña, ¿qué aspiraciones tenía? Te soy sincera. No muchas. Porque crecer en un país donde la esperanza se fue nadando, uno no te da tiempo a soñar. Porque tú tienes que crecer y ser adulto antes de tiempo. Sobre todo con una madre enferma, yo me tomé la responsabilidad de mi casa. ¿Tú me entiendes? Quería ser bailarina, quería ser tantas cosas. Quería ser, quería ser, quería ser, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Por dónde le entra el agua a Coco? ¿Ves? Y no te puedo decir así que tenía un sueño específico que... Una de las cosas que sí yo le decía a mami bien seguido es, yo me voy de este país, yo no puedo vivir aquí, yo nunca voy a ser nadie aquí. Ahora te voy a hacer la misma pregunta, pero después que estabas dentro del mundo, de este mundo en Cuba. Ya una vez dentro de este mundo, ¿cuáles fueron tus aspiraciones? Tú dijiste, mi aspiración principal es irme de este país. Irme de Cuba, irme de Cuba. Primero que mi mamá no se muriera de hambre, la segunda irme de Cuba. Irme, yo quería irme, yo no podía. Primeramente porque a mí la oposición, o lo que le llaman a Cuba, la oposición, me viene de muy cerca por mi hermano Guillermo Doñez. Besos para ti, mi amor. Él era opositor de, tú sabes, de los derechos humanos allá en Cuba. Y a mi hermano le hacían redadas en la casa. Mi hermano lo metían en la estación de policía de Sanja casi todas las semanas. Era un atosigamiento lo que tenían con él, era un abuso. Entonces ya eso empezó a mí, a despertarme el bichito, ¿verdad? Y me volví muy fresca en mis palabras, hablando cosas y preguntando, haciendo muchas preguntas sobre todo. Y no gustaba, no gustaba. Me rehusé a recibir el carnet de la juventud.